Que lo que quiero es que te rías Y que me cambies la actitud Que lo que quiero es que te rías Esto es para que lo voces tú, 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 tú Y con todos ustedes, el rey del humor, Alexis Valdés Que lo llegué, ya estoy aquí, ya lo llegué Hola, 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 hola Hola a todo nuestro querido público En Estados Unidos, en Puerto Rico, en Cuba, en Dominicana Y especialmente a nuestro público en el estudio Como dice, como dice El público El público El de Mega TV Este es el mejor Este es el que es Que te lo digo yo El público El público El de Mega TV Este es el mejor Este es el que es Que te lo digo yo El público El Señor Gracias por venir Gracias por pasar un rato bueno con nosotros Y que bueno con todos ustedes Que nos volvemos a encontrar Y a saludarnos Así de lejos Para evitar contagios ¿Eh? Que el mundo, el mundo se ha vuelto loco Cabrón con el coronavirus Es una locura Imagínense Ya hoy por hoy la gente Prefiere tener sexo sin condón Que darle un beso en la cara a alguien Ya no hay diferencia Entre un coche bomba Y un estornudo en un elevador Es el mismo nivel de terrorismo En cualquier momento Veremos países prohibiendo Toceros estos nudos Y para que nadie se lo olvide ¿Cómo dice ese cobrito Que nosotros le sacamos el coronavirus? ¿Cómo dice eso? Y mira que llevó El virus que come chino El virus más afectivo El kiki coronavirus Y mira que llevó Ya en Irán Ya en Irán y en Italia Han lanzado la alarma por la epidemia Así que cuidado Los que irán a Irán Irán pero no sabemos si vendrán Se dice que es el segundo país Más afectado por el coronavirus Me imagino que sobre todo los hombres Porque las mujeres llevan todas tapabocas Pero de pelo la guijada ¿Me entiendes? ¿Se imaginan que se mueran todos los hombres? ¿Eh? ¿Se imaginan un país solo de mujeres? No Nada más poniéndose de acuerdo En los colores de la bandera Es un siglo ¿Me entiendes? Y perdónenme no quiero que me llamen sexista Porque yo sé cómo está la sensibilidad Pues en Italia Hayan detectado 152 casos confirmados De coronavirus Han muerto tres personas De hecho Austria cerró El tráfico con tren Con Italia Que si todos los países Empiezan a cerrar su frontera Lo demás Va a ser como tener varias islas de Cuba Repartidas por el mundo Y oigan esto En Italia Escuchen esto El nivel de locura Están retirando El agua bendita De las iglesias Para que la gente No se contagie Y yo pregunto ¿Pero el agua era bendita O no era bendita? Vamos a ponerlo a cuenta Ya solo falta que el cura diga Santificado sea tu virus No por favor ¿Es bendito o no es bendito? Incluso el famoso carnaval de Venecia Lo han tenido que clausurar Antes de tiempo Por culpa del coronavirus Parece que Con tanto ruido De los fuegos artificiales Las cosas Ya no se puede distinguir Que era un fuego artificial Y que era un estornudo Entonces Mira vamos a... Y además bueno El carnaval ya saben Que la gente va con máscara Como tú sabes quién es chino Y quién es chino Averigua Porque achís Es igual en todos los idiomas Sí Bueno, espérate No, en dominicano no En dominicano es Hachís Es diferente Hachís En dominicano Está loco Hombre el diablo Cuidando de este tema Hace poco hablábamos En el programa De la muerte de ese grande De Hollywood Que fue Kirk Douglas Hoy es noticia Que la fortuna del actor De 61 millones de dólares Ha sido donada Casi en su totalidad A obras de caridad Con lo cual me siento muy feliz Porque mi mamá se llama caridad Así que algo Algo te toca Algo me cae Y no le dejó absolutamente nada A su hijo Michael ¿Eh? Que tampoco lo necesita Porque tiene el doble dinero de él Pero bueno Vaya siendo padre e hijo Por lo menos un detallito Déjale el iPhone por lo menos Algo ¿Me entiendes? Esto me recuerda Que el chiste que decía Que en su lecho de muerte Un padre reúne a los hijos ¿No? Vienen los hijos con las novias además Y le dice al primero Tú Te vas a quedar Con los tres edificios De Coral Gables Y le dice al segundo Tú te vas a quedar Con las diez casas De la manzana de Miami Beach Dice el otro Y tú te quedas Con todas las casas de Kendall Y los dos edificios De la pequeña Habana Dice una de las novias Yo no sabía Que tu papá era millonario Y dice ¿Qué millonario que era? Repartidor de periódicos Bernie Sanders Ha sido criticado duramente Por la comunidad cubana De Miami Por sus declaraciones Acerca de Cuba El candidato demócrata Dijo Que es injusto decir Que todo en Cuba está mal Y es cierto caballero No todo está mal Por ejemplo Hay cosas buenas Por ejemplo Hay cosas buenas Por ejemplo Hay cosas buenas Por ejemplo Por ejemplo Hay cosas buenas caballero Por ejemplo Ayúdenme Bueno mira El sol de la mañana Es buenísimo El de la tarde está cabrón Pero el de la mañana Eh La crisis por ejemplo Cada día está mejor Cada día hay más crisis Los derrumbes Se han incrementado Hay uno por cada 10 habitantes La contaminación Ha disminuido Si Ahí porque han cerrado Todas las fábricas Los accidentes bajaron Porque como no hay gasolina No hay carro en la calle Y la obesidad Ha desaparecido por completo Solo se encuentran Algunos dirigentes Dicen que un dirigente Del partido de Pinal del Río Dijo que el coronavirus No había podido entrar a Cuba Por el bloqueo Ya me imagino Me imagino el coronavirus Tratando de entrar a Cuba Por el puerto de La Habana Y cinco giardias O sea que los parásitos Giardias en Cuba Son endémicos Esperándonos en la puerta Así para quitarle Todo lo que trae el chino Las giardias así Con las paticas así Chino, chino Estás loco No metas lo que tienes Eso si no se lo comen Las clarias Vaya, si el coronavirus Sobrevive Una semana en La Habana Le dan un premio ¿Me entiendes? Nada señores ¿Qué preocupación Va a tener un cubano Con el coronavirus Si ya los cubanos Sobrevivieron a la bacteria Del bocadito del agua Que sea En todos los lados Del bocadito del agua Con bacterias Es más, si tú en Cuba Tomas agua de la llave De la pila Durante dos o tres años Ya tú eres inmune Para cualquier bacteria O virus Sea natural O de laboratorio Para toda la vida Además, si el virus muta El cubano permuta Así que Me acaba de llegar El video Del último invento De la tecnología Y ya la tecnología Ha llegado a unos límites Y es la sombrilla wireless ¿No lo han visto? Póngansele por favor Miren eso Miren eso Sombrilla wireless Un aplauso para el creador De la sombrilla wireless Bueno y después de esta estupidez Volvemos a Cuba Porque Sigue siendo un problema La escasez de productos de aseo Incluso me dijeron Que ya se ha creado El Ministerio del Jabón Público Para tratar de enfrentar Esta situación Y tenemos en línea Nada más y nada menos Que al secretario Encargado del Jabón Del Municipio 10 de Octubre Compañero Armando Espuma Adelante por favor Hola Hola Gracias Gracias Alexi Por la posibilidad De mostrarle al mundo La verdadera cara De este problema Que todavía no está lavada del todo Pero que es la cara Con la que enfrentamos Las adversidades Muy bien Hoy somos más de 3.615 ingenieros Distribuidos en cada municipio Esta isla bella Esta isla heroica Esta isla que está dispuesta A salir adelante A pesar de todas las adversidades Te parece a Hassan Te parece a Hassan Al grano compañero Hay jabón o no hay jabón Al grano No lamentablemente no Ya me imaginé Y que es lo que se va a hacer Para solucionar este problema Bueno como le decía Hemos implementado Este nuevo sistema Para que nos falte un jabón En cada casa En cada niño Cada federado Estudiante Trabajador Amada de casa Internacionalista Ingeniero Por favor Armando Concreteemos Hay jabón para cada casa No hay jabón No Usted no entendió No hay jabón para cada casa Un jabón para cada municipio De hecho yo soy el encargado Del municipio El día de octubre El jabón de día de octubre Que es este que ven aquí Ve acá una pregunta ¿Eso quiere decir que usted va Por las casas Prestando el mismo jabón a la gente? Por supuesto Porque es una experiencia piloto Compañero Una experiencia revolucionaria Una experiencia salida De la estirpe De este pueblo Que en 1868 Dijo basta Y salió a pelear su independencia Su emancipación Frente al yugo De la transnacional información De los mercados imperialistas hegemónicos Bueno Palabrería aparte compañero Ese jabón que usted tiene ahí ¿Es para todo el municipio de octubre De hacer más bella esta camaradería? Esta solidaridad tan necesaria En estos momentos En estos momentos tan importantes Eh compañero Yo creo que voy a cortar No se que se me pega algo por teléfono Ok? Muchas gracias Un aplauso para el señor Gracias, gracias Bueno Bueno y ustedes Manténganse limpios de cuerpo y alma Eh? Y si no esperen a ver El poder curativo Del buen humor que tenemos esta noche Tenemos un programa Súper divertido Llegan su jardín Un personally Llegan su poses La más o menos